Alejandro Rojas Díaz Durán, candidato a la presidencia nacional de Morena, advierte que en los próximos días tomarán las instalaciones del Instituto Nacional Electoral si no accede a revocar la convocatoria para designar al nuevo presidente y secretario general del partido. En un encuentro con simpatizantes que desde la semana pasada mantienen una toma simbólica de la sede del instituto, Rojas Díaz Durán acusó a este de pretender reventar a Morena desde adentro al emitir una convocatoria que equiparó con un carnaval de vanidades y avalar las candidaturas de personajes como J. Colpolensky, Mario Delgado, Gibran Ramírez, acabamos de estar, reiteró que la convocatoria viola la Constitución, las leyes electorales y el propio estatuto de Morena.